Otro momento que a mí me ha marcado mucho, que yo diría que también ha sido diferente, aunque en el año 2014 también lo viví, pero fue el Sábado de Pasión del año 2019. Para mí fue diferente porque, como he dicho, en 2014 también pude tocar a través del Señor de la Esperanza, ya que es lo que tenéis para la hermandad, para mí fue un momento de orgullo y de cumplir y haber cumplido otros sueños. Pero, como digo, en el año 2019 es diferente porque desde hace un par de años yo ya soy fiscal de banda del Señor. Entonces, fue diferente por el motivo de la responsabilidad que yo tenía en ese momento, al igual que años anteriores, pero viviéndolo desde lo musical, no desde la hermandad. Fueron días o un mes atrás de preparativos, tanto por la dirección musical, con costaleros, capataces, en los que ese día se vio reflejado todo el trabajo que habíamos hecho durante esos meses, con la cosa de lo complicado que era por el cambio de recorrido, porque fue todo un poco más precipitado y salió todo a la perfección. Ahí me doy cuenta también del nivel que tiene la redención para afrontar esos momentos, porque fueron un mes en el que cambió, como he dicho, todo. Y la banda estuvo ahí al pie del cañón y la verdad que salió todo un apellido de boca. La verdad que fue impresionante. La verdad que fue impresionante. La verdad que fue impresionante. La verdad que fue impresionante.